¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, hay que darle mucha atención. La primera finalista es la República Dominicana. ¡Venezuela! ¡Es la nueva América del Verso 2009! Es la primera vez que un país corona a otro, en este caso a Dayana Mendoza, a nuestra Estefanía Fernández. Bueno, cuando vinieron las muchachas de San Cristóbal, aquí, antes de hacer un casting, era como un pre-casting, vinieron todas, se pararon en la pasarela, y yo me acuerdo que yo les hablaba y les decía lo que iba a hacer, cómo iba a ser el proceso, y la vista se me iba para la cara de ella, ¿no? Tenía algo, una expresión. Entonces yo siempre recordé, cuando llamé por teléfono, después digo, la muchacha esa que se reía muy bonito, ah, bueno, no, ella quedó primera finalista, no fue la ganadora en el Táchira. Yo decía, cuando vino, vinieron para acá, yo decía, qué raro que esta niña no fue la ganadora, pero bueno, esas cosas que pasan en el interior. Después en Miss Venezuela, ya viste que casi todos los premios los ganaba ella, y al final ganó Miss Venezuela. Su preparación fue muy buena, porque fue una excelente alumna y candidata, hacía todo lo que le decíamos, era hora exacta, era disciplinada, seria, correcta. Su familia la dejó aquí viviendo en Caracas, en un hotel por aquí cerca, para que estuviera haciendo todas las actividades, y pues ahí estuvo todo el tiempo en esto. O sea, aquí no hay ningún secreto, aquí tenemos un... es el trabajo que se hace muy arduo con todo el equipo, trabajando con todas ellas y preparándolas para que luzcan bien y que tengan éxito. Pero secreto no hay ninguno. Su carácter, la hizo merecedora de Miss Universo, su carácter jovial, tranquila, simpática, además que se veía muy bien el escenario, y eso que yo te decía, esa luz que tiene, emana ella cuando está en la pasarela, en el escenario, es increíble, eso no lo tienen todas, y ella lo tiene. Y luego toda la combinación de todo lo que se hizo para que ella pusiera bella esa noche, como el look ese de los años 50 que le dimos aquí para que se sobresaliera de las demás, que no fuera la clásica, a mí con la melenita o el moño, y entonces le hizo ese look un poco, con la cara un poco pálida, casi sin maquillaje, con la boca gruesa, roja, el vestido rojo que le quedaba muy bonito, y todo eso pues hizo, además de la plomo que tuvo al final para contestar. Bueno, cuando quedaron las cinco finalistas, yo dije, bueno, seguro que no nos van a dar a nosotros, porque también acuérdate que el año antepasado, con Liz United, que era muy bella, no, que quedó, fue tercera finalista. Y yo cuando empezaron a llamar a las finalistas, dije, ahora seguro que viene Venezuela, y no era Venezuela, la próxima, ahora seguro que es Venezuela, y no era Venezuela. Cuando ya llegaron las dos, que quedaron las dos, yo pensé que íbamos a hacer la misma hazaña que hicimos el año de Alicia Machado cuando entregó la corona y mi Venezuela quedó primera finalista. Yo amamos a repetir lo de este año, qué maravilla, porque ya ser primera finalista es muy importante. Y el animador, como lo hizo un poco ligero, nombró República Dominicana, yo no entendí bien si era que era la ganadora o la primera finalista, cuando vi el grupo de venezolanos delante de mí, que estaban pegando brinco y grito, y vi que Dayana venía a coronarla, fue que reaccioné, y fue una cosa increíble, porque yo digo, no estoy soñando, esto es mentira. Fue una reacción con demasiada adrenalina y muy emocionante. Entonces ahí me brincaron enseguida para el escenario, y ahí fueron unos minutos de mucha, mucha, mucha emoción. La primera finalista es la República Dominicana, Venezuela, en la Nueva Fuerza 2019. De las cinco finalistas que quedaron, Sudáfrica y Kosovo eran muy fuertes. Ella siempre estuvo muy normal, muy tranquila, haciendo su cosa como debía ser, incluso antes del programa. Me llamó y me dijo, quédate por ahí, por donde salimos nosotras, para el baño, que hay un paseo que está el público, y me chequeas a ver si el maquillaje está bien. Entonces pasó al baño, la chequea y le dije que estaba bien. Estaba muy relax. Y eso es muy importante para estas niñas, llegar al éxito por ponerse nerviosa es atroz. Y ella estuvo todo el tiempo muy tranquila. Bueno, yo siempre tenía ese sueño, pero siempre pensé que iba a estar bien en la finalista. Pero nunca estoy asegurando que iba a ser la ganadora. Ahorita pertenece a la organización Mis Universo y empezará a viajar, como hizo Dayana. Y ahorita está en Nueva York haciendo entrevistas de prensa, de televisión, con tratos de compromiso con los patrocinantes, etc. Pero ya no nos pertenecemos, como quien dice. Ahora esto, este año, ella pertenece a la organización Mis Universo y vive en Nueva York. Bueno, el desempeño de Dayana fue fabuloso. Por lo cual ya dejó una estela agradable, ¿no? Y espero que ella siga haciendo lo mismo que hizo Dayana y que deje un buen recuerdo de su paso por el Mis Universo y de ser una venezolana siendo Mis Universo y que haga un buen papel. Están tranquilas, están felices. Acuérdate que nosotros también tenemos Mis Mundos y tenemos Mis International, que son dos concursos muy importantes. Entonces, claro, ahí estamos. Yo espero que la que quede para Mis Universo pueda realizar la misma hazaña y la que va para Mis Mundos y para Mis International es igual. Si hubo la segunda, puede haber la tercera. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por esta semana. Pero seguro para la próxima semana conoceremos más anécdotas del día a día de las misas en Más Allá de la Belleza 2009. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Más allá de la belleza! ¡Hacia el Miss Venezuela 2009! ¡Gracias!